Vecinos de Franklin Jr. Meran, conocido como Rubirosa, salieron en su defensa luego de que lo apresaran por su presunta vinculación también con la trama criminal en contra del ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Tenemos a nuestro compañero Aneudis Martich que preparó este reporte. Ahí ven. Conforme avanzan las investigaciones, aumenta la lista de sospechosos de planificar y ejecutar el atentado contra el Big Papi. Franklin Jr. Meran, alias Rubirosa, es el último de los detenidos. Se le atribuye haber rentado uno de los vehículos utilizados en la trama criminal. Lo que pasa es que se meten en cosas que no he habido, pero yo creo, según yo supe, que fue que él le alquiló el carro a una persona. No sé qué es lo que está pasando y me averigué qué fue que pasó, qué fue que pasó, que se llevaron a unos presos ahí, pero no supe más nada de ahí. El apresamiento se produjo en la calle Quinta, número 9 del sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este. Solo muchacho bueno, en esta cita. Si yo llevo una carrera, ¿te voy a preguntar a usted lo que usted va a hacer? Yo le pregunto a la dirección, te lo digo que me interesa, para no perderme, pero no lo que usted va a hacer. Este es el vehículo marca Kia modelo K5, ocupado en poder de alias Rubirosa. Las autoridades se persiguen a Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien sería la persona que pagó 400 mil pesos para cometer el hecho. Se espera que sea este miércoles cuando la Fiscalía de Santo Domingo Este solicite por ante la Oficina de Atención Permanente la medida de coerción en contra de este undécimo imputado. En Santo Domingo, República Dominicana. Neudis Martich, CDN.